... Cuando le sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Hoy es el primer viernes de cuaresma. En muchas parroquias, en muchos lugares, por ejemplo, se hace el ejercicio del viacrucis, en el que contemplamos, a través de las 14 estaciones, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él sufrió, y no solamente en el sentido corporal de la palabra, las espinas, los latigazos, cargar con la cruz, los insultos, sino sobre todo el dolor del alma de Cristo. Cómo Jesús quiere asociarse a cada sufrimiento humano, hacer lo suyo, experimentarlo en su corazón. Esa es la grandeza de la pasión de Cristo. Y claro, ante eso, la Iglesia nos pide que los viernes de cuaresma sepamos ayunar. Efectivamente, simbólicamente, nos pide que renunciemos a comer la carne. Es un símbolo. Aún así, por supuesto, debemos hacerlo con todo el respeto y con todo el cariño. No nos cuesta nada tomar, en vez de la carne habitual, tomar un pescado, tomar un huevo, tomar queso. Cualquier cosa que signifique renuncio a algo voluntariamente. Algo que no es malo, pero renuncio porque Dios ha hecho tanto por mí, que poquito puedo hacer yo por Dios. Hay gente que dice, no, eso ya no tiene sentido, si a mí me gusta más esto, aunque no lo tenga, tú haz tu pequeña penitencia y si eso no te resulta penitencia, pues busca otras cosas. Qué bonito el Evangelio de hoy. Entonces, cuando les he arrebatado el esposo, dice Jesús, entonces ayunarán. Nosotros, digamos, Dios mío, yo tengo que quitar cosas de mi corazón para dejarte más espacio a ti. Y ese es el sentido del ayuno cristiano, saber que Dios es lo primero, que Dios es más importante, que tantas realidades que me agobian, que la moda, que los cotilleos, que los juicios, que tantas cosas, que están ahí y que, pues a lo mejor, no me ayudan nada, sino todo el contrario y me estropean. Y por lo tanto, planteate, ¿yo de qué podría ayunar en esta cuaresma? ¿Qué podría hacer para que mi corazón quede purificado? Hay gente que ayuna de bombones, otros ayunan de fumar menos, de no tomar dulces, se quitan del pan, se quitan a veces de la música. Bueno, no lo sé, pero a lo mejor se podría ayunar de enfadarse, ayunar de las quejas que no sirven para nada, ayunar de, bueno, pues de esos distanciamientos que a veces tenemos con las personas que somos un poco duros de corazón y ser más amables y más cariñosos. El ayuno no es solamente ayunar de cosas materiales, de cosas de comer o de beber, no. El ayuno también puede ser de cosas que pasan en nuestro corazón y que efectivamente hay que eliminarlas, porque Dios es lo más importante y porque Dios es lo primero. ¿Qué ayuno te vas a proponer para esta cuaresma? ¿De qué cosas podrías prescindir? Y entonces, con la gracia del Espíritu Santo y con la ayuda de todos los cristianos que rezamos unos por otros en este tiempo de cuaresma, pues seguro que vas a conseguir tener más libertad interior, que haya más espacio dentro de ti para el Señor y menos para las tonterías y para las cosas superficiales, para, en definitiva, lo que creemos que son necesidades, pero que son innecesarias. Ojalá que el Señor nos conceda la gracia a todos de saber ayunar, de saber prescindir de cosas para dejar más espacio en nuestro corazón para Él. Amén.